La temporada turística 2014 muestra hasta el momento muy buenos resultados, según lo manifestó el presidente de la Cámara de Turismo de Coyaique, Manuel Iduarte. El dirigente gremial señaló que enero ha sido un mes con mucha afluencia de visitantes tanto nacionales como extranjeros, y eso se constata a diario en la Oficina de Informaciones que mantiene la Cámara en el Odeón de la Plaza de Armas de la ciudad. La verdad que tenemos una percepción bastante positiva como gremio, como Cámara, como siempre, tú sabes, el comportamiento del turismo en la región es muy estacional, por lo tanto se concentra en los meses de enero y febrero. Como Cámara nosotros nos hemos preparado, estamos tratando de sacar algunas iniciativas adelante, nosotros como directiva asumimos recién ahora en el mes de noviembre, ya como forma definitiva este pedido, y tenemos hartas ganas de poder emprender y poder asumir desafíos importantes de mediano a largo plazo. Estamos trabajando con el municipio, nos estamos sumando a las distintas iniciativas que ya hay programadas. Bueno, por de pronto, la próxima semana estamos participando activamente en el desafío ICEN, también vamos a apoyar lo que ha sido la Organización del Mundial de Pesca, se viene la Expo Patagonia. Nosotros como Cámara de Turismo y especialmente como directiva queremos asumir el desafío de retomar el liderazgo como gremio de turismo y poder posicionar el destino de Goyaique. Vemos que cada vez más es importante el turismo de fin de semana, que es una alternativa que se extiende durante todo el año. Por su parte, el gerente de Asuntos Corporativos del gremio, Hugo Pimentel, señaló que se está trabajando en alianza con varias empresas y entidades públicas para potenciar la marca Coyaique y promover una mayor llegada de turistas, idealmente durante todo el año. Estamos haciendo una alianza muy estratégica y apoyando a movidas de empresarios que ya tienen el evento, que ya están concretados, digamos, y que están posicionados dentro de lo que es la región. Puntualmente nosotros ahora a partir del 15 hasta el 18 de enero vamos a apoyar una iniciativa de LAN con nosotros Cámara, apoyando a un grupo de Televisión Nacional de Chile que viene Megavisión, viene también Canal 13 y el otro, el Publimetro, con el apoyo concreto de visitar la ciudad de Coyaique, ver los atractivos que también tiene Coyaique, que queremos dejarlo concreto eso, que es un destino turístico, que es la puerta a la ruta austral, pero a la carretera austral, pero que también tiene cosas para ver, mostrar, y fundamentalmente la gente que está aquí. Así que concretamente empezamos con estas movidas que son muy positivas para la región y concretamente para nuestros socios. Así que fundamentalmente eso, apoyando toda la pretemporada que se viene, que va a ser muy fuerte. Por último, el timonel del gremio, Manuel Iduarte, informó que con recursos aportados por Cercotec, próximamente se iniciará una completa remodelación de la oficina de informaciones ubicada en el Odeon, para así mejorar las prestaciones y atención que ahí se brindan. Como gremio, nuestro desafío es potenciarlo, potenciarlo y efectivamente ahora tenemos un proyecto con Cercotec específicamente, en el cual vamos a remodelar este espacio, lo vamos a dejar mucho más amigable, con otra perspectiva exterior, habilitando. Por ahora, bueno, tenemos esta infraestructura de panel táctil, informativo, en la cual esperamos que muchos más empresarios, no solamente del turismo, sino del comercio local y regional, se puedan incorporar. La invitación es, ojalá, a que más empresarios locales puedan traer su información al Odeon. Este punto es súper importante, entonces está a disposición de toda la comunidad regional para poder promover sus servicios, sus productos turísticos y artesanales, ¿por qué no? Entonces, eso, la invitación está hecha y ojalá podamos tener una buena recepción de ellos, desde la parte de todos los empresarios regionales. De esta forma, el gremio turístico continúa desarrollando iniciativas para potenciar esta actividad y sumarse a todas las acciones tendientes a fomentar aún más la vocación turística de la región de Aysén y la ciudad de Coyhaique.